Bueno, estoy muy contento porque salió el bien fotogénico, así de sencillo, muy popular, por reparto de periódicos que hemos compartido por la zona, por la misma universidad, tranquilamente por Santa Bárbara, Venecia, y ellos dicen que termina como papel higiénico, entonces eso es muy popular. A esos moralistas que están en Cajamaca 3x1sol, simplemente no hay que decirle, en mi caso, ni voy a tomar y ni me voy a enfermar más de mi pobre corazón. Déjelo tranquilo, que mi vaca me enferme, me viene de corazón, más no tipo sinvergüenzas, moralistas entre comillas, van así conchudos, porque no es la palabra. ¿Quiénes son los ingenieros? Tu amigo, ese señor que tiene dueño, creo que se llama Panorama, un tal Armando Loli Salomón, que vino corrido en el año 93 de Trujillo y que yo mismo lo recibí, simplemente. Hay periodistas A, B y C, y otros que son, no sé si nacen por la espalda, de la mujer, ¿no?, porque están embarrados de ciertas cosas. Entonces yo tengo mi costumbre, no de hoy, los que me conocen más de 40 años que he vivido en Cajamaca, vamos a decir, 45, y saben, mi trayectoria y mi conducta moral, que es lo principal, pueden dar fe de que simplemente no le robó ni siquiera papel higiénico a la vecina. En alemán se dice Schweizer, en inglés es Bullshit, ¿no? Entonces simplemente no quiere decir la traducción en castellano. Ya la gente que tiene un poquito de inteligencia puede entenderlo. ¿La misma relación con el Armando? Es Armandito, es mi amante, querido, mi amiguito moralista. ¿La misma relación con tu hermano? Hay diferencia, parece que fueron de otra familia. ¿La misma relación con tu hermano?